Señoras y señores, se estrena mañana, mañana en el Galfón, nada más ni nada menos. Además es una obra increíble y están con nosotros Alfredo Goldstein, director y al actor Marcos Sarzac. El aplauso, mañana en el Galfón. ¡La Nona! ¡Opa! ¡La Nona! Un clásico. La Nona no vino ella porque, viste, está comiendo. Está comiendo. No puede venir, pero... Hoy comentaba que, bueno, nada más de ser un clásico, ¿no? De que, bueno, se ha interpretado grandes actores, han hecho ese papel. Alberto Candó. Alberto Candó, Armando Altís, Hubert Salcedo, Eduardo Prous, acá. Y en Argentina, bueno, Peper Soriad... Ubarana, me acuerdo de Ubarana que estuvo acá, pero... Ubarana estuvo, hacía el Chicho, el personaje que hace Marcos. ¿No era, no era? En una de las versiones creo que sí. Creo que hizo él. Hubo una versión musical también de la Nona. Hubo la particularidad de que la Nona siempre se interpretaba por un hombre. Sí, eso es lo que pide Tito Cosa, que es el autor, Roberto Cosa, sobre todo a partir de que la obra se constituyó. Porque la obra, en el año 70, escribieron el primer acto para televisión, que tenía una especie de final feliz, ¿no? Para televisión. Claro. Y después, él escribió el segundo acto, rehizo la obra, y ahí sí, a partir de ahí, siempre la hizo un hombre. Siempre la hizo un hombre. Pero, ¿hay alguna explicación? Porque es una forma de sacarle lo sexual al personaje, es una forma de hacer que el personaje sea en realidad un símbolo de una cantidad de cosas que cada uno la puede interpretar a su manera, porque es el miedo, es el autoritarismo, es el poder, es el consumismo, todo lo que vos quieras que devora al ser humano y a la familia y a todos nosotros, es la Nona. Entonces, eso hace que te olvides del sexo del personaje y vayas más a lo que cada uno pueda interpretar al respecto. ¿Y el Chicho quién es? Este señor que tengo acá, que es un señor, Marcos Arzac. ¿Pero quién es el? ¿Qué sos? Es un chanta, pero él se va a autodefinir. A ver. Bueno, mañana, por supuesto que los esperamos a las 21 horas, y nos vamos a encontrar con una obra icónica, Narrio de la Plata, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con un texto tragicómico, donde la gente, yo creo que se va a reír muchísimo en el primer acto, y se va a sorprender en el segundo acto, porque una de las cosas que hablamos mucho con Alfredo, es esa característica que tiene la obra, ¿verdad? Donde parece como si fueran dos obras distintas, tanto el primero como el segundo acto. Creo que ninguno de los dos tiene desperdicio. También quiero hacer mención a que justamente lo que hizo Tito Cosa, escribe por encargo un guión televisivo sobre los años 70, y el primer acto, en realidad, era un guión que se hizo para televisión, muy reidero, y después de un tiempo, dado además el éxito que había tenido eso, y que a él se le ocurre también que eso podía llevarse al teatro, escribe ese segundo acto, que en el segundo acto es donde realmente se ve el estilo, el estilo que caracteriza a Río de la Plata, que es ese grotesco. El grotesco puro y exclusivo está en ese segundo acto. En realidad, él escribe el segundo acto allá por el 76, justamente cómo evolucionó Argentina del 70 al 76, el comienzo de la dictadura, y él en realidad no pensó que la gente lo iba a ver como un símbolo político, la pensó como otras cosas la nona, como algo más amplio, y sin embargo las circunstancias históricas lo mezclaron con lo que era la circunstancia que estaba viviendo Argentina. Y esa obra fue un éxito de locos, para él fue un antes y un después en su carrera, por más que después transitó otros géneros, otras formas teatrales, pero el grotesco que tiene origen en Disépolo, que lo hizo Lanzner esperando la carroza, que lo hizo Maggi en el patio de la Torcazza, es un estilo que viene de los italianos, y que nosotros lo hemos desarrollado bastante, y nos gusta ese costado que por un lado, esa cara bifronte, que se ríe por un lado y llora por el otro, es un poco lo que es el punto de partida de la obra. Vamos a recordar... Esta nona que es Héctor Guido, ¿no? ¿Cómo? Héctor Guido, porque si no lo nombras a la nona, de repente te viene y te devora. Acá está, acá está. No, te iba a preguntar cuánto gastan en comida por función. Uy, es todo un tema ese. Es todo un tema, no consigamos un canje. Es que ojalá, se nos cerró la paponita. No, pero es un tema fundamentalmente por la complicación, ¿verdad? O sea, toda la utilería que se maneja, toda la comida que se maneja, eso yo te diría que es un 50% de la obra. Entonces eso tiene que ser llevado con un mecanismo de relojería tal, ¿verdad? Que todo tiene que salir perfecto. Entonces, bueno, la cuestión de la comida y de toda esa utilería que rodea la acción no es poca cosa. Bien. Vamos a recordar que se estrena mañana. Mañana es el estreno. Va a ir sábados y domingos. Va a ir sábados a las 21 horas, domingos a las 19 horas. Bien. Y las entradas en Red Ticket. Red Ticket o en el teatro. O en el teatro, ¿no? Exactamente. Tenemos temporada hasta el 1 de diciembre y después, por si la mente se... Retomamos en enero nuevamente. Con un elenco enteramente del Galpón, ¿no? Está Marcos, Héctor Guido, Solange Tenreiro, Silvia García, Luis Furcade, Soledad Lacassi. ¿Quién me está faltando? Pierino Sorsini. ¿Me falta alguien? No, no me falta nadie. Del elenco no te falta nadie. Bueno, están todos. Muy bien. Así que los esperamos. Además, vayan a verla si la conocés. 75 aniversario del Galpón. Además. Vayan a verla si la conocés. Vas a ir a verla porque sabés de qué se trata. Y si no la conocés, anda porque te vas a ver un espectáculo. Realmente una historia fantástica donde no sé cómo vas a salir del teatro. Pero que algo te va a remover. Ahí va. Seguramente, porque la historia sigue apelándonos y sigue convocándonos. Convocándonos casi 50 años después de su estreno. Muy bien. Y acá la mantenemos en su época. Ese es un punto que a mí me llama poderosamente la atención. Siendo un clásico de clásicos del Río de la Plata. Vos dijiste, deslizaste ahí de 70 a 76. Cambió la Argentina. Y ya hubo que meterle mano al nuevo guión. 2024. 50 y pico años después. ¿Qué hay que retocar para que sea vigente? ¿O no se toca? Mira, a nivel de texto prácticamente no se retocó nada. No se toca nada. No se toca nada. La nona puede ser la inflación. La nona puede ser el consumismo. Puede ser el miedo que tengas a enfrentar algo. La nona puede tener infinitas interpretaciones dentro de una sociedad. O sea, no se toca nada. El texto está totalmente vigente y es universal. Totalmente también. Ahora, mencionaban al pasar que el Galpón está celebrando 75 años. ¿Tiene mucho que ver con abordar un proyecto tan grande y tan desafiante como este? Lo que pasa es que, primero, el Galpón nunca había hecho una obra de Roberto Cosa. Creo que eso es muy importante. Roberto Cosa murió hace pocos meses. Por lo tanto, es también una suerte de homenaje a Tito Cosa. Pero, además, se han hecho pocos autores argentinos en el Galpón. Sí, pero es una de esas curiosidades de la vida. Porque Tito Cosa era muy amigo del Galpón. Y, en realidad, en vida, nunca hicimos una obra de Tito. Porque, además, no solo tiene la nona, tiene otras obras que también son icónicas. Pero nunca habíamos hecho un texto de Tito Cosa. Y, bueno, se dio justamente ahora, que da la casualidad de que el autor hace muy poco fallece. Y creo que es también una forma de hacerlo un homenaje. Y es como dicen algunos colegas argentinos, que este año nos han visitado muchísimo al escenario. Han venido muchos elincos argentinos. Dicen que la nona es la tumba de los crack. Y me parece que se ha hecho muchas veces en Argentina. Y no siempre ha tenido éxito. Incluso, te diré que... Nosotros esperemos no caer en la tumba, ¿no? Te diré que, realizada con grandes figuras, no siempre fue exitoso. Pero también se hicieron versiones que fueron muy exitosas. Pero es muy, muy difícil poder encarar ese texto. Y uno la lee a la obra y dice, qué simple, qué fácil. Qué fácil este personaje. Son muy difíciles. Muy difíciles. Son personajes muy reconocibles. Sí. Esa familia que es devorada, en definitiva, por la nona. Porque cualquiera de los personajes se va a identificar con alguno de los espectadores. Pero además, esa idea de que nos podemos reír de muchas cosas, pero vemos en esos personajes una decadencia que va dándose a través de toda la obra. Y esa vieja, aparentemente simpática, esa anciana centenaria, se vuelve algo terrible a medida que va pasando el tiempo. Pero es la única que sigue intacta, ¿no? Todo se va desmoronando, se va desarmando, se va desarticulando. Yo la vinculo mucho con algunas cosas de Barranca Bajo también, con los personajes que van deteriorándose. Pero nunca se pierde ese humor aún detrás de la tragedia. Entonces, eso es lo interesante, incluso de toda la obra. Y creo que todo el mundo va a decir, uy, la nona para mí es tal cosa, la nona para mí es tal otra, ¿no? Este personaje, estos soñadores que se vieron absolutamente desilusionados en determinado momento, son como mi vecino, como mi vecina, como... Son todos personajes muy cercanos a nosotros. Entonces, no exige una adaptación. Solamente hay que seguir ese texto. Yo cuando empecé a dirigir el espectáculo, dije, esta obra es muy sencilla, la gran siete. Cuando te pones a ensayarla, te das cuenta de la complejidad brutal que tiene. Porque si te falta un dato en el medio, o un elemento, o una acción en el medio, el resto se resiente. Entonces, es muy difícil coordinar todo eso para que sea un espectáculo muy atractivo, muy divertido, y que al mismo tiempo te diga, ay, me congela esto que estoy viendo. Bueno, de eso último quiero hablar, porque recién decías que en algún punto te conmueve, recién decís, en algún punto te congela. ¿Desde qué lugar la obra conmueve o congela? Porque a la vez parece que es de humor, o de humor quizás irónico. ¿Desde qué lugar el espectador se ve conmovido? ¿Me explico? Escuchame, ¿quién no se ve conmovido cuando las cosas te superan? Cuando hay algo que no podés resolver, que buscás las cosas más insólitas para tratar de solucionar el tema, en este caso, la nona es el problema, y no podés, y te pasa por encima, y te arrolla todo eso. ¿Cómo no te va a conmover todo eso? ¿Cómo no nos arrolla un sistema que nos quiera aplastar? ¿Cómo no nos arrolla un mundo que de alguna manera se nos viene encima? La falta de posibilidades de salir de esa medianía en la que vivimos, ¿cómo no nos va a conmover? O sea, todo eso nos puede conmover. Cada uno lo conmoverá de manera diferente, pero seguro le va a mover el piso. Alfredo Marcos, mierda. Muchas gracias. Gracias por la nota, esperemos estar a la altura, hemos trabajado mucho. Y no, vamos a hacer la tumba de los cracks. Muy bien. Vamos a hacer los cracks sin tumba. Y cuando retomemos en verano, los esperamos acá atrás. Genial. Señores, no se lo pierdan en el Teatro Galpón, estrenan mañana en Red Ticket, pueden conseguir las entradas o en la boletería del Galpón, la nona. Así que, sábado y domingo, no se la pierdan. Gracias, muchas gracias.